Muchas gracias, señor presidente. El viernes, cuando se discutía mi enmienda a los presupuestos generales del Estado, cuando estaba hablando de la infrafinanciación del bienestar, en definitiva, de los valencianos, la vicepresidenta me interrumpió y utilizó el término payaso de forma peyorativa. En primer lugar, todo mi respeto a las personas que se ganan la vida haciendo reír a los demás en unos momentos en que tanta gente nos hace llorar. Sinceramente, señor presidente, no esperaba llegar hasta aquí, pero me parece inaceptable que desde la presidencia de la Cámara se emitan juicios de valor y se emitan calificativos a la labor de un diputado en el ejercicio de sus funciones y menos aún cuando hablaba del bienestar de las personas, del bienestar de los valencianos. Por tanto, pido una rectificación no como Joan Baldoví, sino como representante de los 125.000 valencianos a los que creo que se les ha faltado respeto. Por el bien de la Cámara, por la dignidad de los diputados, pido la retirada de las palabras ofensivas del diario de sesiones y pido al presidente que haya llegado a la vicepresidenta mis palabras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Baldoví. Sus palabras figurarán, como es lógico, en el diario de sesiones. Pero debo recordarle que la persona que ocupa este sillón de la presidencia en cualquier debate tiene como obligación y al mismo tiempo toda la autoridad para llevar el debate como le parezca conveniente para el buen resultado de la Cámara. Por lo tanto, lo único que puedo decirle es que las decisiones que aquí se adoptan son decisiones que tienen el respaldo siempre de la presidencia. Gracias por ver el video.